Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Shingeki no Kyojin y su temporada final. Si quieres saber toda la información que hay acerca de este anime hasta el momento, por favor, quédate a ver este vídeo al completo porque como esa información queda aquí, no vas a salir en ningún otro vídeo. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que por favor te suscribas al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios, en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por lo cual si verdad queréis tener todos los días continuos relacionados con el anime y siempre ser los mejores y los primeros informados recordar que aquí siempre lo tendréis, por lo cual muy atento, suscríbete al canal y activa la campanita y desde luego que siempre seréis los primeros y los mejores informados como bien he dicho anteriormente. Por lo cual chicos, una vez dicho esto, ahora sí que sí, podemos empezar con el vídeo. En efecto, como bien sabemos chicos, ya queda prácticamente muy poco tiempo para que por fin se venga el estreno de la última temporada de Shingeki no Kyojin, la cual de momento sigue siendo una incógnita si tendrá varias partes o no, porque en un vídeo anterior, si lo habéis visto, comentábamos de que habían revelado una imagen en la cual ponía pues la temporada final, capítulo 1, bueno, parte 1, perdón. ¿Y qué ocurre? En efecto, obviamente se da indicios a que de verdad va a tener varias, pero por el momento que yo sepa no lo han dicho confirmadamente con sus propias palabras, aunque obviamente ese mensaje era muy claro. Por lo cual, creo que el 5 de diciembre van a hacer una reunión bastante importante, la cual van a dar mucha más información, así que deduzco de que ahí seguramente ya digan algo más directo, ya que prácticamente estaría al lado del estreno. ¿Qué ocurre? En efecto chicos, como bien sabemos, este anime se va a estrenar el 7 de diciembre, entraba la temporada de otoño, pero literalmente otoño bien rascado, casi la temporada de invierno, por lo cual obviamente va a venir, ya queda prácticamente muy pocos días, creo que a unos 6, si no me equivoco, o 5, y en efecto pues ya van saltando un trailer al cual pues llama más la atención. Obviamente hay gente que dirá, pues yo me voy a ver otra vez todo Shingeki no Kyojin, otra vez me voy a ver la última parte, que recuerdo chicos, de que este fin de semana estaremos en directo viendo en Twitch la última capítulo, la parte 2 de Shingeki no Kyojin, por lo cual muy recomendable pasarse en Twitch, avisaré por las redes sociales y también por la comunidad del canal, creo que será el sábado o el domingo cuando lo hagan, no estoy del todo seguro, por lo cual muy atentos. El caso chicos es que en efecto ellos lo que han querido hacernos es para que no lo veamos todos Shingeki otra vez, coger prácticamente los momentos más importantes de estas últimas 3 temporadas, y en estos pues juntarlos para hacer, por así decirlo, un resumen bastante tocho. La verdad es que está bastante bien, yo he visto el resumen, está bien resumido, pero obviamente esto ya si te lo has visto, pues el anime, es como ahora derventarín diga, pues yo quiero ponerme al día para verme la última temporada, pues te vas a meter más spoilers que la hostia, porque literalmente es un resumen con todos los spoilers que te vas a poder ver en Shingeki no Kyojin de las últimas temporadas. Que casi no sé ni hablar. Por lo cual chicos, si queréis ver el vídeo, recuerdo que lo tenéis aquí abajo en la descripción, y así pues podréis ver todo el resumen de todas las otras temporadas. Recuerdo chicos de que es más recomendable, ver si el resumen está bien, pero sobre todo yo lo que haré, como bien he dicho, es hacer en directo la última parte de la tercera temporada, que son creo unos 10 capítulos, para así retomar obviamente por donde lo dejamos. Así que chicos, desde luego que yo recomiendo un montón venirse a verlo con nosotros, que será una pasada verlo y disfrutarlo, y así de paso pues ver tanto mi opinión como la de la audiencia, y nada más que decir chicos, seguramente a lo mejor dentro de poco vayan a decir más cosas acerca de Shingeki no Kyojin, por lo cual yo estaré muy atento a cualquier información que digan. Así que si queréis saber más información de este anime o cualquier otro, recordad que este es vuestro canal ideal, por lo cual yo estaré muy atento. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.